Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, amigos, no se vayan, no se vayan porque tenemos que hablar del anticristo, el 666 y la masonería. Si ustedes quieren saber quién está detrás de la masonería, se lo digo yo, el anticristo. Y va a ser Raad Salán el que nos va a hablar en breve. Pero antes de esto vamos a conectar con Mabel Petit que está nada más y nada menos en nuestra querida Colombia. Un fuerte saludo, Mabel, aquí desde la Madre Patria. Un gran saludo, Jesús, para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Bogotá. Mabel, vamos al meollo del asunto. Y sobre todo te voy a leer la siguiente noticia. Dicen, y este es el que quiere hacer la guerra a Ucrania. 38 congresistas piden que Biden se someta a pruebas cognitivas urgentemente. Meibor, ¿qué le pasa a la momia que le tienen que someter a pruebas cognitivas que no están en plena salud? Y lógicamente eso es un peligro no solo para los Estados Unidos sino para el resto del mundo. Si Biden no pasa estas pruebas cognitivas, ¿podría ser el fin de este señor? Hola, bueno, en este aspecto fundamental hay una reglamentación por parte del Congreso y de la Casa Blanca. El año pasado Joe Biden se sometió a las pruebas normales, pero no a lo que se conoce como el testing de Montreal, que permitiría conocer si Biden está apto o no y tiene una capacidad cognitiva o no para ejercer la presidencia. Vale destacar que el expresidente Donald Trump se sometió a esta prueba a solicitud de los demócratas. Pero en estos momentos, lamentablemente, los republicanos no cuentan con los votos suficientes para que esto se haga una realidad. Es simplemente una solicitud que no tiene ningún tipo de posibilidad de que triunfe. Cuando estas pruebas se realizan y el presidente no resulta en capacidad cognitiva, entonces se pone en esencia prácticamente un protocolo que existe y podría conllevarse a que el Congreso de los Estados Unidos discutiera en plenaria si es apto o no debido a los resultados de esas pruebas. Pero conociendo que en estos momentos existe, uno, los medios de comunicación a favor, dos, hay una mayoría de demócratas en el Congreso, entonces esta solicitud no va a tener efecto hasta que haya o un cambio en las dos cámaras o que sencillamente Biden no muestre una capacidad para seguir manejando el país que hasta el momento, dicho sea de paso, ha tenido bastantes dificultades y se ven todos los días en sus apariciones públicas. Entonces, Maybor, lo que tendrían que hacer los republicanos es esperar a las elecciones al Congreso, sacar la mayoría que las encuestas prevé, que empiecen a dominar esa Cámara y ahí sí que podrían hacer esa iniciativa. Si en el caso que los republicanos tuvieran mayoría en el Congreso y en el Senado, o solo en el Congreso, ¿podría salir adelante esa iniciativa y podríamos ver algo histórico que un presidente salga anticipadamente porque tiene problemas cognitivos? Eso podría ser, pero te adelanto que el remedio es peor que la enfermedad porque en ese caso subiría Kamala Harris al poder. Y te puedo explicar que no se sabe en estos momentos quién es el que tiene menor capacidad para gobernar este país, si es Kamala Harris o es Joe Biden. Entonces, prácticamente los norteamericanos están al frente de un escenario bastante complejo porque de llevarse a cabo esto, entonces Kamala Harris subiría y ya hemos visto en su trabajo en la frontera, por llamarlo de alguna manera, o en todas las ejecuciones que ha hecho como vicepresidenta, que ella no está capacitada para gobernar a los Estados Unidos. Meibor, tenemos aquí a José Antonio Vera que nos quiere dar su opinión sobre este tema. No, yo lo que veo, don Jesús y Meibor, es que, en fin, algo habría que hacer para que al frente de los países y sobre todo de países tan relevantes como Estados Unidos, pues no deberían estar, o por lo menos no se deberían presentar a las elecciones personas con una determinada edad, en este caso pues con una persona que es octogenario y que, en fin, ya a determinadas edades uno está casi más para estar con los nietos y dedicarte, pues no sé, a escribir las memorias. Y a mí me parece que Biden desde el principio se sabía que no estaba en sus cabales y lo vemos en muchos de sus gestos, apariciones públicas, en muchos de los comentarios que hace. Me parece que ha sido un mal negocio para los Estados Unidos tener una persona como Biden, que igual cuando tenía, pues no sé, 10 años menos, era una persona pues muy brillante, pero que ahora me parece que no lo es y entonces no está para representar a los Estados Unidos y algo en ese sentido, desde el punto de vista legal, pues sería bueno hacer, porque lo mismo que en la época de la Unión Soviética, pues aquellos ancestros que teníamos, el señor Bresned y todos estos, que es que tenían todos 80 años, no, Jelsing era otra cosa, Jelsing es que bebía mucho, pero Bresned y todos estos, pues es que tenían más de 80 años todos, entonces no puede ser, porque cuando tienes 80 años tú estás pensando en cuánto me queda para morirme, ¿sabes? Y a lo mejor puedes tomar alguna decisión que no es la mejor que se tiene que tomar con relación, por ejemplo, a declarar una guerra o alguna cosa de este tipo, porque no es lo mismo tener 10 o 15 años menos que tener esa edad, perdón, esto es una cosa así como muy de andar por casa, pero lo quería decir. Bueno, señor Vera, sé que se tiene que marchar usted, nos despedimos del señor Vera, dándole las gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo, un fuerte saludo, señor Vera. Y Meibor, continuamos, continuamos, porque más o menos, claro, todo esto del tema del problema cognitivo está claro, estamos a borde, incluso ya ha habido algún ataque previo en la frontera que ha denunciado Kiev con los rusos y este señor es una persona que está al frente de la nación más poderosa del mundo con armas nucleares. Quiero ponerte el siguiente vídeo, Meibor, para que lo oigas, sobre el conflicto de Ucrania y Rusia y, sobre todo, que Kiev ya acusa a Rusia de haber atacado a sus tropas y haber pasado las fronteras. Estos carros de combate regresan a sus cuarteles en el sur y en el oeste de Rusia. Al mismo tiempo, cambia el tono belicoso de los últimos días. El presidente ruso dice ahora que aguarda respuesta a sus demandas por vía diplomática. La retirada es parcial, según el Kremlin. No se van todas las fuerzas porque las que habían llegado de regiones lejanas como Siberia seguirán junto a Ucrania. Siguen los ejercicios militares en Bielorrusia, Crimea y el Mar Negro. ¿Cómo actuará Rusia a partir de ahora? Según el plan y qué plan es, dependerá de la situación. ¿Quién puede decir cómo evolucionará la situación? Putin tiene ahora un arma más. El parlamento ruso le ha pedido formalmente que reconozca la independencia de los separatistas ucranianos. De momento, no piensa hacerlo. Meibor, estamos ya prácticamente al inicio de un conflicto. Aquí ella ha anunciado que ha habido ya ataques previos, muy moderados, pero lógicamente Biden dijo que esta semana iba a iniciarse la invasión. ¿Qué esperas de todo esto? ¿Va a haber invasión sí o sí o al final no llevará la sangre al río? Bueno, pareciera que la invasión que estaba anunciada para el 16 no llegó. Fíjate la fecha que estamos hoy y todavía no se ha producido. También vale la pena destacar que se dio a conocer por parte de Moscú y de Estados Unidos un documento en el que se reafirman algunos elementos que vale la pena destacar. Uno de ellos es que Rusia no va a renunciar a su tema de seguridad y solicita a la OTAN que no siga agregando miembros que ya había agregado desde 1999 con la entrada de Polonia, de Hungría, etcétera, hasta ahora que pretende meter allí en el grupo de la OTAN a Ucrania. Por otro lado, también en el documento se establece que la presencia de miembros de la OTAN en los alrededores de Rusia representa una amenaza para la seguridad de Rusia. Pero por otro lado, la OTAN, pero particularmente en los Estados Unidos, porque hemos visto muy activo a lo largo de la semana que concluye al secretario de Estado Antony Blinken, señalando y también empujando una narrativa de que ya todo está listo para que Rusia invada a Ucrania. Pero por otro lado, los voceros de Moscú dicen que no tienen la intención de hacerlo. Así es que en el marco del análisis yo creo que podemos pensar que más allá de las acciones bélicas que se han presentado entre grupos prorrusos en Kiev y en algunas de las zonas que están controladas por los grupos que apoyan a Putin, podríamos pensar que esto es una especie de guerra de narrativas. Y lo hemos visto en cada uno de los documentos que se han presentado, en cada una de las propuestas que se hacen, en las declaraciones, por ejemplo, de Joseph Borrell, el jefe diplomático de la Comunidad Europea, así como también de varios voceros del gobierno federal de los Estados Unidos. En la ONU se ha discutido también el tema, pero pareciera que estamos dentro de un escenario en el que Rusia no se va a atrever a entrar a Ucrania y la OTAN va a permanecer amenazando las tropas o al menos a Moscú y a sus voceros. Lo que sí queda claro es que hay un juego también de medios de comunicación y esto es lo que se conoce como una guerra híbrida. Estamos al frente de un gran aparato de propaganda por parte de Moscú y por parte de Estados Unidos también, donde los dos actores tienen unos intereses muy específicos y por tanto están prácticamente y tienen amenazada a la población pensando que ya Rusia entró o Rusia advirtiendo que no va a entrar. Cosa que nos lleva a una conclusión y es que las guerras del siglo XXI tienen esta modalidad de desinformación y de amenazas bélicas frente a organismos como la ONU y como la OTAN que tienen un origen, tienen unos principios y unas normas para funcionar, pero a veces se dedican al tema político y no a lo que tienen que estar dedicados, que en el caso de la OTAN es a mantener la seguridad pero dejar de hacer lo que se llama la propaganda. Meibor, ya nos queda poco tiempo, pero quiero que me des tu opinión sobre estas dos noticias. La primera de todo dice Alex Sabat, confiesa que Maduro mantiene bajo amenaza a su familia. A ver si nos ponen la noticia, ahí la tenemos. Y luego también, lógicamente, hay que decir que Alex Sabat, que era un hombre de confianza de Maduro, un testaferro, pero claro, está detenido y si empieza a hablar, pues podría saltar chispas, ¿no? El escandalazo de esta semana que concluye es justamente que los fiscales federales del estado de la Florida dieron a conocer un documento que permaneció sellado por más de tres años en los que se delata prácticamente cuáles fueron las acciones y las operaciones que hizo Alex Sabat como colaborador o como sapo de la agencia DEA y también de la Fiscalía de los Estados Unidos. Esto ha llamado la atención porque un juez del estado de la Florida decidió publicar el documento en el que prácticamente se deja claro que Alex Sabat trabajó en términos de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y entregó más de 12 millones de dólares para pagar de alguna manera los montos que había ganado por actividades ilícitas con el régimen de Nicolás Maduro. Pero los abogados de Alex Sabat dieron a conocer un documento cuando se informó sobre esta acción por parte del juez de la Florida donde se señala que supuestamente Alex Sabat, cuando estaba como colaborador de la Fiscalía de los Estados Unidos, respondía a las acciones y decisiones de Nicolás Maduro. Es decir, que actuaba como una especie de doble agente, aunque los abogados no lo decían. También se señaló, y el juez fue muy claro al respecto, de que Alex Sabat había propuesto a los fiscales federales que él no se iba a entregar el día que le correspondía en marzo del 2019 porque temía por su familia que estaba en Venezuela y que estaba supuestamente bajo una especie de protección del régimen de Maduro y que si él hacía pública su presencia en los Estados Unidos, pues su familia iba a sufrir. Sin embargo, los abogados de Alex Sabat han dicho lo contrario y nos llamó la atención también la esposa de Alex Sabat en Caracas que salió inmediatamente a desmentir a los fiscales y a decir que ella estaba en calidad de huésped de honor en Venezuela y que nadie la estaba presionando. Volvemos a un tema que siempre tocamos a la hora de discutir todas las declaraciones que se hacen desde el régimen de Nicolás Maduro pero también desde otros gobiernos aliados al Foro de Sao Paulo y el gobierno de los Estados Unidos, pero particularmente el sistema de justicia. Y es que la izquierda internacional tiene como objetivo principal desacreditar a las autoridades de justicia de los Estados Unidos que son prácticamente los únicos que se encargan de aplicar justicia a los criminales del cartel de los soles, por ejemplo a criminales que vienen de diversos países y que violan las reglas estadounidenses. Y este pareciera ser el caso. Hemos visto las reacciones de los principales cabecillas del régimen de Maduro y observamos que todos coinciden incluyendo al Pollo Carvajal y a otros que se dicen disidentes del régimen como el exgeneral Clíber Alcalá Cordones cuando señalan que el sistema de justicia de los Estados Unidos no funciona porque los están acusando sin pruebas. Y esta semana con la publicación de esos documentos y la reacción de los chavistas entendimos que esa es una estrategia de gobierno del régimen de Maduro pero también una estrategia de la izquierda para acabar con el sistema de justicia y la credibilidad que hasta el momento tiene. Un aspecto importante que te quería comentar para que cerremos este tema es el hecho de que Alex Saab va a tener una audiencia en la Corte de Apelaciones de Atlanta el próximo mes de abril. Y el juez del primer distrito ha dicho que el caso se volverá a ver en octubre de este año lo que quiere decir que va a depender de lo que ocurra en una Corte de Apelaciones donde la defensa dio un paso adelante lo que pueda pasar en el caso de Alex Saab pero por ahora pareciera que las cartas están abiertas y los fiscales hicieron prácticamente un paso adelante al dar a conocer este documento en el que Alex Saab era prácticamente un soplón de la DEA y estaba vendiendo los secretos del régimen de Maduro al gobierno de los Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo te mandamos un fuerte saludo y que disfrutes de ese maravilloso país llamado Colombia. Así es Jesús, un gran saludo para toda la audiencia y ya les llevaremos detalles de este maravilloso encuentro que va a haber acá justamente en defensa de la libertad y la democracia y bueno, hay mucha gente que está haciendo ponencias extraordinarias. Pues un fuerte abrazo y cuídate mucho Meibor. Igualmente. Señor Bolvorinos, la verdad que el señor Alex Saab, que al principio parecía que estaba muy a favor del señor Maduro, al final, según las investigaciones, se ha convertido casi en un agente doble. ¿Y esto cómo puede afectar a esa narcodictadura venezolana? Bueno, vamos a ver. Aquí yo creo, como siempre, que hay que prestar mucha atención a los detalles y a los intereses. Yo creo que en Estados Unidos, evidentemente, saben que Alex Saab maneja una enorme cantidad de información, es el testaferro de Nicolás Maduro, y que se habrán encargado de recomendarle que tal vez para su futuro procesal es bastante más interesante colaborar con el gobierno de los Estados Unidos revelando informaciones. Entonces, secuestrada la se ha complicado, ¿no? No, eso es difícil, es difícil. Lo que pasa es que aquí es más difícil todavía enterarse exactamente de lo que está pasando. O sea, quiere decir, nos movemos en una... El nivel de la información es el de la superficie, pero luego por debajo hay muchísimas cosas. Es verdad que el secuestro de su mujer no permite hacer pensar que, evidentemente, haya una colaboración directa. Pero yo creo que Alex Saab, que al principio era muy reticente a contar ciertas cosas, sucede algo parecido con el pollo Carvajal. Un poco reticente y tal, y cuando le empiezan a decir que tal vez su futuro procesal pueda aclararse un poco, empieza a mirar a ver cuál es la mejor forma de que no tenga problemas, o más problemas todavía, con la justicia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo es que presto mucha atención a estas noticias e intento entrenarme y aprender a gente como me iba porque no sabemos exactamente lo que está pasando, lo que está sucediendo, y es un entorno enormemente complicado. Ahora bien, yo creo que Alex Saab tiene información suficiente como para poder poner en entredicho, no creo que en riesgo, pero sí en entredicho, muy en entredicho, el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, no sé si está dispuesto a revelar todo lo que sabe. Irá soltando cosas poco a poco, pero no creo que sea todo de golpe. Don Juan Pablo Polvorinos, ¿conocía usted el libro El anticristo 666, masonería? Había oído hablar de él y de su autor, un famoso iraquí nacionalizado español, pero no he tenido el gusto ni el placer de leerlo, y a mí estos temas me interesan, tengo mucha curiosidad. ¿Qué le parece a usted si presentamos a nuestro invitado, a nuestro querido Raad Salán, que está aquí en exclusiva en El mundo al rojo para hablarnos de su nuevo libro, El anticristo 666, la masonería. Buenas noches, don Raad, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí, don Jesús, y muy agradecido también a invitarme a hablar de mi último libro, El anticristo, el 666 y la masonería. Don Raad Salán, ¿quién es la masonería? ¿Qué representa el 666 y quién es el anticristo? Bueno, pues, a ver, quiero dejar claro que… Vamos a empezar primero, ¿quién es la masonería? Vamos a ver, yo quería dejar claro, antes de empezar, nunca he sido mason, ni soy mason, ni me enterizaba la masonería absolutamente. Tú sabes que a mí desde siempre me interesaba… Es evidente que usted no es mason, por lo que describe en su libro. Claro, las tres religiones y las religiones en general, soy un apasionado por estudiar, investigar, escribir sobre las religiones en general y sobre el cristianismo, el judaísmo y el islam en particular. Pero he visto, hay una relación entre la masonería y Satanás. Por eso el objetivo principal de este libro es dar a conocer… A ver, usted acaba de decir que hay una relación entre la masonería y Satanás. No se vaya por otro lado, explique esa relación. El Lúcifer. Exactamente. Claro, pues hay que leer el libro, porque hay que explicar todo. Pero te hago un resumen. La masonería es el brazo activo de Lúcifer. Por eso el objetivo principal de este libro… Es el brazo armado de Lúcifer en la tierra. En la tierra. Por eso el objetivo principal de este libro es dar a conocer quién es Cristo, quién es el anticristo, quién es el responsable de todo el mal en la tierra. Y sobre todo, dar a conocer la masonería. La masonería es un mal y para vencer el mal hay que conocerlo y reconocerlo. También el libro se explica bien investigado del bien y el mal. Que el bien y el mal no es una casualidad, es una realidad. El bien representa a Jesucristo y el mal representa el Lúcifer, el diablo. Y el diablo han tentado, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo… Pero, doctor, no se vaya por la rama. A ver, la masonería, usted acaba de decir que es el brazo armado de Satanás. Sí. Vale. La gente quiere saber quién es los masones, quién son los masones que están a servicio de Satanás aquí en la tierra, según usted. Por ejemplo, ponga ejemplo, la masonería está dentro del Vaticano, la masonería está dentro… No, no se puede decir eso porque… La masonería está dentro del gobierno de Estados Unidos, la masonería está dentro del gobierno de España, de la Unión Europea. ¿La gente quiere saber eso? La masonería representa el poder político y el poder económico del mundo. Es el nuevo orden mundial. Y para usted, entonces… La masonería para mí… Pero quiénes, diga nombres y apellidos. El nuevo orden mundial son las 18 familias más poderosas del mundo. A la cabeza está la familia Rothschild, que cuenta con 500.000 millones de dólares, entonces, pues, que maneja la economía mundial. La segunda es Rockefeller, luego Soros, luego también tenemos el Club Bilderberg. Es una organización económica muy fuerte y muy poderosa dentro del mundo. Este es el nuevo orden mundial. ¿Cuál es el objetivo principal del nuevo orden mundial? Pues es el control, el control del mundo, principalmente, y luego acabar con la Iglesia y el pueblo de Cristo. Y eso es lo que intento yo explicar en este libro. Por eso, este libro, no solamente se explica lo que es la masonería, hago una relación entre la masonería y el mal según la Biblia. El 666 también se explica… Pero, por ejemplo, la Biblia no habla de la familia Rothschild y de Soros. Pero la Biblia habla… ¿Por qué usted dice que Soros, el Club Bilderberg, etcétera, pretenden, son el brazo armado de Lucifer, perteneciendo a la masonería? ¿Y qué es lo que están haciendo en el mundo para que afirme usted eso? Eso es lo que yo explico en el libro. Bueno, Jesucristo, por ejemplo, en su profecía, en Mateo 24, dice que vendrán de su pues de mí muchos profetas y hablan en el nombre de Dios, pero son profetas falsos también. En el libro de Mateo, el capítulo 7, también Jesucristo dice, el anticristo viene con cara de cordero, pero con la piel de… con piel de cordero, pero con la cara de lobo rabioso. En el libro de 1 Juan, la palabra anticristo viene 5 veces en la Biblia y todos vienen en las cartas del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 18, dice textualmente, el anticristo está con nosotros y vendrá el anticristo. Y el anticristo no es una persona, puede ser una organización, es un colectivo. Por lo tanto, Satanás utiliza organizaciones, personas en la tierra para hacer su voluntad en la tierra y acabar con el pueblo de Cristo. Señor Polvorino, ¿quiere hacer usted alguna pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, haría muchas. Pero me gustaría saber qué pesa Ratzalan sobre la Agenda 2030, de la que se habla tanto en España. Bueno, hablo también de ello. La Agenda 2030 es un engaño total. Empezó la Agenda 2030 en septiembre del año 2015 para hacer… Bueno, tenían 17 objetivos, entre ellos salvar el mundo, salvar la madre tierra y todo eso. Y esa es una falsidad. La Agenda 2030 está organizada por el poder, por el nuevo orden mundial mismo. ¿Quién ha hecho la Agenda 2030? La ONU. ¿Quién es la ONU? La ONU fue fundada en el año 1945 por Stalin, Churchill y Roosevelt, los tres mazones. Los tres mazones. Y de hecho, la ONU es parte del nuevo orden mundial. ¿Qué querían hacer cuando hicieron la ONU? En aquel tiempo, pues dijeron, es que el mundo no sabe dirigirse a sí mismo. Pues tenemos que hacer un poder para que podamos imponer la paz en la tierra. Y desde el nacimiento de la ONU hasta hoy día, hubo casi 100 guerras médicas y han muerto casi 100 millones de personas. La ONU no ha conseguido la paz. Al contrario, la ONU está generando guerras porque desde el año 1945 hasta hoy día, hubo nueve secretarios generales de la ONU. Todos tienen una relación directa o indirecta con la mazonería. Y quien dirige la ONU es la mazonería. El poder, el nuevo orden mundial. Usted dice cómo identificar a la bestia salvaje y la marca 666. ¿Cómo se puede identificar a la bestia salvaja y la marca 666? La marca 666 es un número simbólico. Viene mencionado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, una vez nada más, y habla de la marca de la bestia. ¿Pero cómo lo identificamos? Vamos a ver, todo el mundo cuando hablan del 666 y salen películas, salen comentarios, cuando dicen que puede ser un microchip o una marca sobre alguna persona específica que es el anticristo. No es así, porque si leemos el capítulo 12 del Apocalipsis, hay una guerra, hubo una guerra entre la gran bestia, el gran dragón y Miguel, Jesús, que Jesús acabó con el gran dragón y le tiró en la tierra. El número 666 es simbólico, porque el número 7 es un número perfecto, porque es el número de la creación. El número 6 es el número imperfecto, porque no llega a ser el número 7. 6 y 3 veces 6 que 3 veces imperfecto. Por eso es la marca del mal, es la marca del lúcifer, del diablo. Muy bien, pero respóndame, ¿cómo identificamos a la bestia? Pues identificamos desde sus actos, es que la bestia no es una persona, estoy hablando de una organización, puede ser una organización, un colectivo, es como la masonería, como el islam también, se considera también el anticristo. Porque también el profeta del islam es un profeta falso. Pues estos, por sus actos, por sus hechos, por sus objetivos, se pueden identificar. Usted habla de las logias y las sociedades masónicas y en su libro habla de la hermandad de las Rosacruces. Explíquenos cuál es la hermandad de las Rosacruces. Es la Rosacruces, es la logia más antigua junto con el Illuminati y fue fundada en Babilia en el siglo XIX, los medianos del siglo XIX. Y ese es el objetivo, el objetivo de ellos es abrir el camino a un nuevo orden mundial. Pero hay una logia que es muy importante también, hay que hablar de ella, la calevera y los huesos, que viene una calevera y dos huesos cruzados con un número 322. Este sí es peligroso, fue fundada también en el siglo XIX por Russell, William Russell. Bueno, ese es una, según miembros de esta logia, dicen que cuando se celebran sus ceremonias hacen el sacrificio humano. Y en el libro lo suplico y doy nombres y apellidos quienes hablan de estas logias. Y celebran sus ceremonias en Benselvania. Y hay muchísima gente, muchísimos poderosos políticos, son miembros de esta logia. Como por ejemplo la familia Bush, Clinton también es un miembro de esta logia. También habla de la logia madre de los Illuminati. La gente se pregunta, porque muchas veces se confunde con los Illuminati. Denos usted luz con los Illuminati. Illuminati, como he dicho también, con la Rosa Cruz, también fueron fundados, eso, en Baviria, en el siglo XIX. Y todos los miembros de los Illuminati, pues son gente muy poderosa económicamente. Fundamentalmente son la familia Rothschild y Rockefeller, el que empezaron con estas logias. Financian estas logias con el objetivo de llegar al poder. Por eso yo en este libro también cuando hablo de la política. Hoy día los políticos y la política, yo no me fío ni la política ni los políticos. Porque están dirigidos en este poder mundial. Ellos es el que colocan todos los políticos hoy día que están gobernando en el mundo. Quiero preguntar cuál es, si se puede decir, claro, por supuesto. ¿Hay alguna logia amazónica que tenga algún poder especial en el devenir o en el futuro de España? En el libro yo explico que la masonería no tiene ni derecha ni izquierda. Trabajan de derecha y de izquierda. Su objetivo principal es el poder. Por lo tanto, no hay alguna… el objetivo principal de todos, de toda la masonería es eso, es llegar al poder económico y político. Lo que pasa es que muchísima gente cuando hablan de la masonería, hablan sin el conocimiento exacto de la masonería. Y algunos masones también, porque a mí yo he recibido un montón de llamadas y e-mails de algunos masones. Yo soy mason, ¿y cómo dices eso que es el anticristo o no sé qué? ¿De qué grado eres? Pues algunos dicen, pues del grado 10, del grado 14, pues no tienes ni idea de lo que es la masonería. Porque cuando ya llega a la altura del grado 24 y arriba, ya se le conoce bien la masonería. Y la masonería tiene ceremonias satánicas. Entre ellos, por ejemplo, escribió aquí un tásil, un gran maestro mazón del siglo XIX, y se explica algunas ceremonias de los masones. Cuando llega uno al nivel 29, pues tiene que pisar la cruz y escupir sobre una corona, que representa la corona al reino de Dios, de Cristo. Por eso que tiene unas ceremonias muy, muy satánicas. Luego también, en sus ceremonias, ponen la imagen de Bofimet. Bofimet es una imagen, un cuerpo de mujer y la cabeza de un macho cabrio. Y rinden como adoración a esta imagen. ¿De dónde viene Bofimet? Pues Bofimet tiene la palabra antigua francesa, Mohamed. O en árabe también lo traducen, Abulfahim, es el padre del conocimiento. Por lo tanto, ellos se creen que tienen todo el conocimiento y el poder de gobernar este mundo. Y a una última pregunta, respondo esto muy rápido porque estamos fuera de tiempo. Usted habla de los orígenes de la masonería con los caballeros del templo, ¿no? No, los orígenes no, no. No, pero uno de los orígenes. Uno de los orígenes. De hecho, los masones dicen que sí es verdad, no que pisen los símbolos cristianos, sino que cuando se hacen del grado 33, ellos pisan los símbolos papales, porque precisamente fue el papa el que fue por estos caballeros templarios, ¿no? Cuéntenos por qué surgió ese conflicto entre los caballeros templarios, el papa, y por qué uno de los orígenes o de los ganchos o de los bastiones o de los pilares de la masonería está basado en los caballeros del templo. Y luego, pues, se desviaron del objetivo cuando se empezaron. Ellos empezaron a luchar en las cruzadas y todo eso. Pero luego se desviaron, pues, se hizo una organización y también buscaban el poder, el poder dentro de la iglesia y el poder también mundial para gobernar. De hecho, claro, la iglesia y el papa, pues, rechazó este poder. De hecho, en todos los años, todos los papás negaron la masonería y también el orden de los caballeros del templo. El último papa, Ratzinger, también, el Benito XVI, también negó esta organización, la masonería y rechazó los masones y la orden de los caballeros del templo. Juan Pablo II, de lo mismo. Por eso, es que el desvío de los caballeros del templo desviaron de su objetivo cuando fueron fundados desde el principio. Por eso, la iglesia y el papa, pues, rechazó los caballeros del templo. Pues, amigos, el libro de Ras Alán, el anticristo 666, la masonería. No se lo pueden perder, porque aquí hemos estado muy entretenidos y nos ha contado, pues, los pilares fundamentales del libro. Pero cuando ustedes lo lean, se van a enterar, verdaderamente, quién está detrás de esa organización y quién es el verdadero anticristo. Aunque hay muchos, según Ras Alán. Ras Alán, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Un placer. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Señor Polvorino, es un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. El placer ha sido mío. Gracias. Y, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Ahora más que nunca. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.